Hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a un vídeo más de este canal la vida del cambio hoy les vamos a hablar sobre el tema combatiendo la cigatoca en nuestras matas de jardín vamos a ponerle así nos pregunta hace poco subí un vídeo hablando de la cigatoca pero para los que tienen muchas matas y nos pregunta nuestra amiga de amor por la tierra pero yo tengo tres matas dice en mi casa como puedo yo combatir la cigatoca bueno es una pregunta muy buena que vamos a responder porque porque dependiendo de las hojas de la cantidad que tenga de hojas nuestra mata así crecerá o va a engruesar nuestro racimo si nuestras matas de plátano aún estando en casa se nos emplagan y quedan sin hojas nuestro racimo no va a llegar a engruesar como combatirla bueno recordemos que esta cigatoca es un hongo igual que todos los hongos así como los que pudieran salirnos a nosotros por la humedad verdad igual que le sale a un animalito por es por la humedad entonces por lo regular se da cuando en el tiempo de lluvias entonces qué vamos a hacer vamos a tratar que nuestra mata de plátano esté bien ventilada por ejemplo tenemos una mata en casa está como lo vamos a combatir primeramente vamos a mantener limpia esta está muy seca vamos a limpiar nuestra mata así se limpian nuestras matas de plátano vamos a quitar todo el lipo de agua quitamos toda la basura seca limpiamos bien nuestras matas de plátano para que para que la cigatoca no viva ahí una hoja como ésta que esté plagada así la vamos a mochar por mitad así que que quede ese pedazo ahí y la limpiamos ahí está hoja que esté ladeada la cortamos si vamos a cortar hojas para tamales le cortamos una hoja a cada mata no todas a una misma mata para no acabárselas bueno así que vamos a tener nuestras matas muy bien así vamos a tener nuestras matas de limpia así vamos a tener nuestras matas de limpia Ahí está, limpia nuestra mata La basura que saquemos Como solo tenemos Dos, tres matas Esa basura la vamos a llevar lejos Para que no vaya a hacer Que vuelva a volar También bien limpiecita nuestra mata Si tiene tantito amarillito Se lo cortamos Porque esta es plaga Entonces se lo cortamos Así que va a quedar bien limpiecita Vamos a valernos De la cal Cal de construcción Si no tiene de otra cal De esa cal O cal de poner maíz De nixtamal, de esa cal Ahora si tiene cal Agrícola mucho que mejor Bueno Puño de cal ahí Le vamos a poner Esa cal va a ayudarnos Tanto como para la cigatoca Tanto como para los nematodos Que tenga ahí O insectos que pudiera tener la mata Cal Ceniza Ceniza Cuando cocine Ceniza de leña Ceniza Otra cosa que nos va a ayudar es El humus Fertilizante orgánico Abono orgánico El humus Y La gallinaza El excremento de las gallinas Tenemos un gallinero Juntamos el excremento Lo traemos Lo ponemos en nuestras matas Nunca Vamos a echar Restos de comida ahí Por ejemplo Si hicimos una comida O Se nos pudrieron Algunas frutas Papayo Mango Y que queramos O que pensemos Que le sirva De abono Y vengamos Y se lo pongamos No sirve Se pudre La fruta Y atrae Insectos Los insectos Se acaban La fruta Podrida Y se entierran Y comienzan A comerse la mata Así no se hace Tengo un video ahí En donde Muestro Como hacer El humus Ahí está En los videos De hecho Los invitamos A que entren Y que vean 200 videos Que ya tenemos En este canal Dedicados Al cultivo De plátanos Entonces Si deseas Tú Cultivar Plátanos No sabes Cómo Puedes entrar Y ver Todos los videos O tienes Alguna duda Puedes entrar Al canal Y ver Todos los videos Ahí Quedarán Resueltas Tus dudas Ahora bien Continuando Con eso No vamos A permitir Tampoco Que el agua Que llueva Se nos Encharque Que tengamos Un charco De agua Ahí Entre nuestras Matas Dos Tres Matas Que tengamos No vamos A dejar Que el agua Se nos Encharque Tampoco Vamos a dejar Que nuestra Mata Se reseque Que no Tenga agua Porque esas Descompensaciones Entre sequedad Y mucha agua Que produce Hongo La cigatoca Entonces Vamos a estar Muy al tanto Con su fertilizante Si ocupa Cal Le ponemos Cal Si llovió Muchos días Y se nos Enaguetó Se nos llenó De agua Ya que se quite En cuanto se quite La lluvia Cal Eso le va a ayudar Muchísimo Para controlar La cigatoca Y tenga usted Buenos racimos En su casa En su jardín Muchos de los Que nos siguen Nos han mandado Fotos Que tienen Una mata Dos matas O varias matas En su jardín Eso es bueno Y excelente Para ellos Va dedicado Este video También Si tienes dudas Puedes hacernos Las preguntas Que gustes Referente al tema Nosotros Te estaremos Dando La respuesta Tal vez no pronto Porque a veces No tenemos tiempo De contestar A muchos Pero Si les vamos A contestar Y les estaremos Dando quizás Enviando un enlace De otro video Para Que usted Pueda Ver ahí Acerca de lo que Quiere saber Bien Esto es amigos Lo que les queríamos Compartir Por ahora Y Muchas gracias Por ver nuestros videos Y hasta pronto Adiós 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 Adiós